Y bien, vos lo dijiste, hoy es un día muy importante para la asociación. Estamos dando el cierre del ciclo lectivo a los cursos que hemos estado desarrollando durante el año. Esta vez, por primera vez, se incorporó italiano también a los cursos de francés. Exacto, de a poco nos vamos sumando. Tenemos un poquito de cada cultura y tratamos de suplir las necesidades de la comunidad. Y bueno, vienen, nos piden, qué les parece si dictan esto. Y la verdad que tratamos siempre de suplir esas necesidades, que no se tengan que ir a otro lado a poder hacer el curso. Y la verdad que muy contentos y muy conformes con la convocatoria. Deseamos que el año que viene se sostenga este curso, se sostenga el curso de francés y que tengamos muchos más alumnos. Vemos muchos este año, ¿eh? La verdad que sí, hemos tenido gran convocatoria. Incluso chicos de la escuela también que se han sumado. Siempre está bueno aprender algún idioma desde pequeños, porque siempre se dijo y se dice que uno aprende con más facilidad, más rápido. Así que está bueno también incentivarlos a ellos, que los mismos que vienen ya este año puedan transmitir, los hayan podido invitar a lo que es el cierre de curso hoy, para poder transmitirle a esos que han aprendido y que los motive para el año próximo. ¿Queda alguna actividad todavía para ya ir cerrando el año? Despedida. ¿Hay fecha? Después te vas a estar invitada. Hablamos de la segunda quincena de diciembre, porque viste que uno más espera y después se suman un montón de otras actividades extra que cada uno tiene. Así que de este año solo nos resta la despedida, que la esperamos con ansia porque es una oportunidad más para reunirnos, para poder conversar, para hacer un balance, por así decirlo, de lo que fue el año. Y bueno, buscar estrategias y cosas para mejorar para el año próximo, pero siempre rescatando lo positivo de lo que fue el 2023. Bueno, para esa fecha volvemos y hacemos un balance. Por supuesto, te esperamos. Está comenzando el acto. Gracias. Gracias.